Chán Según los mitos de los poblados cercanos al lago Baofun, en Hubei, China, cuentan que en las profundidades de dicho lago existen una especie de enormes sapos albinos que van asustando a todos los pobladores del lugar, fue así que en 1982, los aldeanos de una población cercana al lago Baofun, decidieron acabar con las criaturas de una vez por todas y empezaron a arrojar cargas de dinamita al agua, sin embargo, en lugar de matar a los enormes sapos, de las aguas emergió un sapo monstruoso y gigantesco, conocido como Chán, los pescadores aterrados solamente pensaron en huir de aquella bestia, la cual no tardó en perseguir a los pescadores por espacio de casi 50 metros tierra adentro, y al parecer el intento de asesinato solo ocasionó que los sapos se volvieran más agresivos contra las poblaciones cercanas al lago Baofun, otro encuentro con estas enormes criaturas ocurrió en el año de 1987, pero solo se supo de él hasta que un periódico australiano lo reportó en 1995, la noticia hablaba de una expedición de científicos de la Universidad de Peking que viajaron a la región con el objetivo de estudiar a la vida acuática, sin embargo, al intentar establecer su campamento al borde del agua, tres gigantescos sapos emergieron y nadaron hacia ellos, los científicos describieron a las bestias como anfibios de gran tamaño, con piel blanca y quijadas de dos metros de largo, cuando las criaturas salieron del agua, los científicos se congelaron de miedo y observaron como una de las criaturas extendió su lengua hacia un trípode de metal cercano a la orilla y procedió a destrozarlo con la boca, el resto de los sapos emitieron gritos desgarradores y volvieron a hundirse en las frías aguas del lago. ¡Gracias!